Muy buenas y bienvenidos al canal de ZBIT. Hoy os traemos un switch de TP-Link, el TL-SF1016D. Es un switch de 16 puertos que trabaja a 200 MB por segundo. Viene con las instrucciones, un manual, el soporte y la guía. El cable de red para el switch, para que tenga energía. Y este es el switch. Con el panel para saber las bocas que estás utilizando y si está encendido o apagado. Y aquí para ponerle el cable de red, vendría por aquí. Y las 16 bocas. Y bueno, esto es todo por hoy chicos y bienvenidos al canal de ZBIT. ZBIT. ZBIT.